El Niza rescindió el contrato de la mine Diaby Fariga, el joven delantero de 18 años que reconocía haber robado hace unos días el reloj del danés Kasper Dolberg en el vestidor del equipo, anunció el club francés. La rescisión del contrato tiene efecto inmediato, precisó el club, que añadió que la decisión se tomó sin tener en cuenta consideraciones deportivas y financieras. No podemos permitirnos aceptar este tipo de comportamientos y dejar pasar por alto semejante falta, precisaron los responsables del Niza. La mine Diaby Fariga reconoció la semana pasada ser el autor del robo de un reloj perteneciente a su compañero Dolberg, de un valor de 70.000 euros, ocurrido el pasado 16 de septiembre en el vestidor de los jugadores profesionales del Niza. El joven delantero pidió disculpas por lo sucedido al club, a Dolberg, internacional danés procedente de la Hax, al capitán Dante y al entrenador Patrick Vieira. Internacional francés sub-18, el joven jugador no debería estar mucho tiempo en el paro, ya que según varias fuentes podría fichar en breve por el Paris UFC, actual colista de la Ligue 2.